Diez trabajadores del Ministerio de Justicia recibieron la distinción Enrique Jardávalos de manos del Ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez y de las funcionarias del Comité Central del Partido Nuria Cobay Escobas y Mariela Rondón Pereña. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública acordó que el Ministerio de Justicia de la República de Cuba alcanzara la condición de Distinguido Nacional del Sindicato de la Morte. A su vez, Peter Terry entregó al Ministerio de Justicia la condición más alta que otorga el gremio, la de Colectivo Distinguido Nacional, así como la placa conmemorativa por el aniversario 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública. reconocimientos que recibieron el Ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez y la Secretaria General del Buró Sindical Raiza Valdés Alfonso. En este lugar sagrado de la patria, en este memorial granma, en este lugar que nos ilumina y nos fortalece, que nos demuestra cuánta valentía, cuánto honor, cuánta dignidad había en eso y hay, porque es presente en nuestra generación, en nuestro comandante en jefe, en nuestro general de ejército, en la generación histórica del país, que un día decidieron y cumplieron hacer a nuestra patria libre por siempre. Y en honor a esos héroes, a nuestros mártires, a la revolución, nosotros entonces ratificamos ese compromiso de que esta es una institución que seguirá siendo siempre de patria o muerte y siempre de verde olivo. Un abrazo a todos. Miguel Ángel Dribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.